Hoy quiero hablarles de un concepto que cuando se entiende correctamente nos puede ayudar a liberarnos de cadenas, de prisiones, de limitaciones que nos están retrasando o posiblemente saboteando nuestro crecimiento. Fíjense que sencillo está el concepto, suprimir. Cuando suprimimos una emoción, cuando suprimimos cualquier tipo de energía interior que traemos por un proceso natural, esa energía tiene que expresarse. La energía, el espíritu, la materia, la sustancia sin forma, como le llama Wallace D. Wattles, siempre está en búsqueda de expresión y expansión. Por eso nosotros como seres espirituales nos resulta absolutamente normal, que no lo entendamos muchas veces, es otra cosa, pero nos resulta absolutamente normal siempre querer más. Porque esa expansión sobre la que vamos, esa expansión permanente que es la naturaleza del espíritu, de la energía, de la sustancia sin forma, siempre está buscando expansión y expresión. Por eso cuando logramos algo y queremos más, si no tenemos el entendimiento, nos da un sentimiento como de si fuéramos malagradecidos o como de si nunca estuviéramos conformes. Es que efectivamente nunca debemos de estar conformes. Debemos de estar felices y agradecidos. Pero el conformismo, como decía Aaron Nightingale, es una de las formas de cobardía más grandes que existen. Porque para dejar de ser conformista hay que salirse de la zona de confort, de lo familiar, de lo que ya sé cómo operar, y eso pues no cualquiera lo hace, se requiere ser valiente. Porque cuando uno se va a salir de la zona de confort, al principio es muy difícil, no nos gusta. El medio es sumamente confuso, al final es maravilloso. Ya lo había yo comentado en alguna ocasión que Price Pritchett, en su libro Tú al Cuadrado, dice que el salto cuántico, esto que les acabo de describir, salirnos de la zona de confort para poder tener un crecimiento exponencial, se pudiera parecer a una cirugía médica. Al principio hay mucho dolor, porque pues llega la persona con su padecimiento. En el proceso intermedio de arreglarlo, es un desastre. Hay sangre, hay cuchillos, hay batas manchadas, a lo mejor hasta órganos ahí en la mesa, y al final es maravilloso. Así es el salto cuántico. Pero si no lo entendemos, entonces, como inicié el seminario el día de hoy, suprimimos. Y suprimir significa que una emoción, tal vez de duda, tal vez de preocupación, tal vez de enojo, tal vez de culpa, todos hemos pasado por ese proceso en alguna parte, en lugar de darle una salida natural, la suprimimos, no se vayan a dar cuenta. No vayan a creer que soy débil, no me vaya a ver rara, o simplemente tengo el hábito de irme a una esquina y ahí quedarme con mis energías, que no me sirven para nada, pero ahí las dejo. Fíjense cómo se los plantee. O no las saco porque es un hábito no sacarlo, o bien no las saco porque, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué tal si cuando pregunte? ¿Qué tal si le pido disculpas y no me las acepta? ¿Qué tal si le exijo una disculpa y no me la da? Ah, ¿qué? Entonces, suprimir es intentar, porque ni siquiera lo logramos, que una emoción que no nos sirve, la dejemos encasillada dentro de nosotros. Si nosotros no la sacamos, va a salir solita. Y va a salir no necesariamente con el resultado que nosotros queremos. Fíjense qué poderoso lo que les voy a decir. Una emoción que se suprime, se convierte en resentimiento. Se convierte en depresión. Y cuando estamos en resentimiento o en depresión, y no nada más me refiero a la depresión psiquiátricamente recetada, que requiere un manejo de medicamentos, sí puede ser esa, por supuesto, pero me estoy refiriendo a la simple falta de expresión y de vivir en alta vibra a esa depresión. ¿Y eso qué hace? Cuando estamos resentidos o con un proceso de depresión, ¿qué es lo que pasa? Perdemos de vista nuestro propósito. Nos empezamos a fijar en lo que falta. Nos empezamos a fijar en lo que creemos que no tenemos. Nos empezamos a fijar en lo que nos salió mal. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Se pierde la brújula. Y cuando se pierde la brújula, empezamos a incorporar hábitos que no nos sirven. Somos muy tendientes los seres humanos, porque al final de cuentas es como ha estado la programación mental desde hace cientos de años, miles de años. Estamos los seres humanos fácilmente programados, no se diga los latinoamericanos, para que inmediatamente que vemos algo que nos pone en peligro, nos victimizamos en lugar de afrontarlo, de verlo de frente. Que inmediatamente que vemos una circunstancia compleja, culpamos en lugar de asumir absoluta responsabilidad de hacerle frente. Cualquiera puede decir, bueno, pues sí, pero ¿cómo le hago frente a un pago que no puedo pagar? ¿Cómo le hago frente a una circunstancia de negocios que ya no encuentro dónde está la solución? ¿Cómo le hago frente a un divorcio donde mi pareja ya no entiende razones, y al contrario, anda sumamente agresivo? ¿Cómo puedo...? Pónganle el escenario que quieran. ¿Saben cómo? Dentro de mí. Yo soy mi mejor solución, pero si me pongo a culpar, si me pongo a soltar, si me pongo a quedarme donde estoy aferrado, si suprimo, entonces no estoy en el modo creativo que debemos de estar. Todo lo que afuera no me gusta, yo lo creé adentro de mí. Y muy seguramente lo creé de una manera absolutamente ignorante, de una manera absolutamente sin entendimiento, de una manera inconsciente. Pero al universo no le importa si lo creaste subconscientemente. Es como en el derecho, si tú cometes un delito, pues de todos modos es delito. Es que yo no sabía que si mataba, pues sí, pero de todos modos es delito. Entonces, para las leyes del universo, nadie las puede burlar. Nadie, 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 nadie. Ellos son perfectamente igual de exactas para todos. Por eso es tan justa la vida. Pero ¿qué hacemos cuando vemos una adversidad en la vida? Es que la vida no me trata bien, ahí está la víctima. Es que las personas con las que trabajo, ahí estás culpando. Cuando eres víctima, cuando culpas, cuando suprimes, cuando no sacas, y en un momento más vamos a pasar al ¿cómo lo saco? Entonces estás otorgando, cediendo, regalando todo tu poder. Uno de los maestros de mis pequeños hijitos, el otro día, bueno, eran unos seis meses, pero finalmente es el otro día, lo escuchaba decirle a uno de mis hijitos, que se puso un poquito duro para tomar una decisión, le dijo, ¿quieres ser esclavo o quieres ser libre? Así de sencillo, se explican las cosas. Si tú quieres ser esclavo, culpa. No, no, pero ¿cómo voy a ser esclavo si culpo? Al contrario, estoy trasladando la responsabilidad. Eres esclavo. Porque entonces la culpa fue de él, y hasta que él no quiera estar dejando de victimizarte, no vas a poder salir de esta circunstancia. Es que no pude por tal cosa. Ah, entonces son las excusas. Excusas como un denominador que utiliza el paradigma para detenernos. Entonces, me pudiera estar aquí como me he estado en otras ocasiones un largo rato deciéndoles cómo puede ser un proceso de autosabotaje fácilmente salido de control. ¿Y saben por qué se sale de control? Porque dejamos de pensar. Así de sencillo. Cuando empezamos a culpar, cuando empezamos a victimizarnos, cuando estamos suprimiendo, es que no estamos pensando. Pensar es venir desde la mentalidad correcta, desde el mindset correcto. ¿Qué significa tener un mindset correcto? Pues enfocarme en lo que sí me sirve, tener hábitos de éxito, observar mi habla, observar mi actitud, observar mis conductas, y luego, por último, observar mis resultados. Los resultados nunca mienten. Si tú quieres saber dónde estaba tu actitud hace un minuto, ve tus resultados. La maravilla es que a partir de este minuto la puedes empezar a evolucionar, pero los resultados nunca mienten. Ve los resultados económicos y ve cómo estás. Y si estás muy bien, que lo deseo de todo corazón, lo puedes evolucionar 10 veces más. Muchos de los que están en esta llamada ya están este mes cumpliendo sus 6 meses. ¿Cómo andan los resultados? No era una carrera de velocidad. Pudo habernos tomado 2 meses, pudo habernos tomado 12 meses. Cada uno de nosotros sabemos qué hemos hecho y qué no hemos hecho. Pero hay que voltear a ver los resultados con neutralidad. Ya hemos hablado aquí del concepto de neutralidad anteriormente y preguntarme ¿dónde puedo mejorar esto? ¿Es mi actitud? ¿Es algún hábito en particular? ¿Es que mi estándar lo bajé? Por lo tanto, nunca tuve estándar. Estuve suprimiendo, estuve culpando, no asumí la responsabilidad. Nos preguntamos y luego, luego empezamos a corregirlo. Y le preguntamos al coach para no andar tratando de corregirlo a nuestra manera porque si ya detecté qué es, eso habla muy bien de nosotros, de una honestidad brutal de nosotros hacia nosotros. Pero si luego yo lo trato de resolver con mi propio nivel de conciencia, lo más seguro es que no vaya a haber gran cambio. Tengo que preguntarle a alguien que está viendo algo más en mí. No es mejor que tú, el coach simplemente tiene un nivel de conciencia por el estudio algo mayor, pero también está viendo huecos, pequeños espacios, blind spots que tú no estás viendo en ti. Es como yo, ahora no me estoy viendo la espalda, pero si alguno de ustedes está detrás de mí, me puede decir cómo es mi espalda. Entonces, hay que saber soltar y dejar ir lo que no nos sirve. El que está suprimiendo emociones no está soltando, no está desapegándose. Entonces, ¿cómo puedo darle salida natural a una emoción que no me sirve? Todos podemos traer por ahí un resentimiento. Todos podemos traer por ahí alguna traición. Todos podemos traer por ahí algo que verdaderamente nos está o nos estuvo o nos ha estado perturbando. ¿Cómo lo sacas? Con energía de amor. La manera más rápida de dejar de suprimir es, fíjense, qué sencillo, perdonar. ¿Pero quién quiere perdonar? Perdona y serás perdonado, pero si no perdonas no serás perdonado. El perdón es un proceso de liberación maravilloso. Arach siempre lo refiere como un abandono de mi viejo yo. ¿Para qué quiero mi viejo yo si estoy construyendo el nuevo yo? Hemos hablado miles de veces de los poderosos cinco. Todas mis decisiones desde la persona del futuro en la que me quiero convertir. Todas mis actitudes iguales, todos mis estándares iguales, todas mis disciplinas iguales, mi autoimagen saturada del futuro yo pero traído al presente. Entonces, ¿por qué habría yo de querer ir cargando un costal de piedras del pasado que ya está desactualizado? Entonces, nosotros podemos remontar la supresión emocional que finalmente se va a terminar expresando de las maneras que ya lo comentamos a través del perdón. A través del perdón me refiero a que en un estado de gratitud desearle a esa persona, desearle a esa circunstancia, esa persona viva o muerta, a esa circunstancia. Hay mucha gente que necesita perdonar el 11 de septiembre y pasó hace 23 años. Hay mucha gente que necesita perdonar el abandono de aquel padre y pasó hace 52 años. Hay muchas personas que tienen que perdonar aquella burla grotesca en la secundaria y pasó hace 35 años. Imagínense venir suprimiendo todas las oportunidades que nos ha negado, todo lo que no nos ha permitido ver por venir cargándonos y enfocándonos en eso. Luego se convierte en un hábito tan arraigado que ya ni cuenta nos damos que lo traemos pero lo traemos y constantemente estamos enfocándonos y viéndonos en el mundo a partir de aquel viejo paradigma que en algún momento tal vez de mi infancia de mi inocencia de un pequeño nivel de conciencia ni cuenta me di. Por ejemplo alguien que pierde a sus padres muy joven bueno pues tal vez cuando estás muy joven no tienes el nivel de conciencia para aceptarlo entonces empiezas a desarrollar emociones de abandono que no eran tales verdad pero no fue culpa del padre o de la madre o del hermano o del tío pero cuando adquieres el nivel de conciencia sea porque llegas a la adultez sea porque estás estudiando todo esto lo resuelves todos tenemos historias que nos pueden llevar a hacer una película de terror de larga duración pero de qué nos sirve si somos infinitos si todas las posibilidades están dentro de nosotros si a lo largo de este coaching hemos venido aprendiendo cómo ir abriendo la puerta de ese potencial para poder implementarlo en acciones y poder ver el resultado ¿por qué estarme autosaboteando suprimiendo guardando escondiendo? sácalo con perdón sácalo con gratitud y si no sabes cómo hacerlo pregúntale al coach pero pregúntenme cosas que las van a llevar y los van a llevar al siguiente nivel no me pregunten cosas como va a ser a la misma hora de siempre el coaching esas cosas resuélvanlas por otro lado créanme que muchas veces ni sirve andar preguntando eso porque nos volvemos dependientes porque nos volvemos limitados en cambio cuando resolvemos todo lo que podemos y con una absoluta y brutal honestidad hacia mí mismo voy y pregunto lo que verdaderamente siento que en este momento no tengo respuesta le pregunto al universo le pregunto a mi coach le pregunto al mastermind hay muchas fuentes de sabiduría más evolucionada en conciencia que la mía que me puede responder pero acuérdense que toda pregunta tiene una respuesta por ley de la polaridad muchas respuestas en mi vida obviamente estas son enseñanzas de mis mentores muchas respuestas en mi vida las he conseguido al hacerme una pregunta ver un libro así al azar en cualquier página y donde ponga el dedo ahí está la respuesta ¿por qué? ¿tan preciso es mi dedo? no estás en ese enfoque estás en ese nivel de conciencia y lo que veas va a ser así lo que oigas va a ser así lo que escuches va a ser así lo que huelas va a ser así entonces hay que liberar las emociones que no nos sirven porque lo único que pierden es el que no las libera es el que no